En las instalaciones de Sintra Municipal, ubicado en la carrera 19, número 4733, Barrio Buenos Aires, a las 6 y 30 de la tarde, vamos a llevar a cabo una conferencia titulada ¿Por qué necesitamos reencarnar? la cual será dictada por el presidente de la Confederación Espírita Colombiana, Jorge Berrío, que viene de la ciudad de Cartagena. La reencarnación es una realidad, aunque para mucha gente es casi que imposible reconocerla. Ahí nosotros podemos comprender el porqué de muchas cosas que nos suceden y no le encontramos respuestas. Encontrar, por ejemplo, niños que de escasos cuatro años, tres años, y están llevando a cabo acciones, por ejemplo, artísticas, tocar un piano, tocando melodías muy especiales, como por ejemplo de Beethoven, de Mozart, y un niño que jamás había tocado un piano, totalmente gratuita la entrada. Ahí ocupo para 40, 50 personas. Gracias. Gracias.